¿Cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente a este canal Perfume Indio. Hoy tengo un interactivo para ti que ya sé que te gusta mucho y es para hablar de tus próximas 48 horas. Estos próximos dos días, ¿cuáles son las energías para ti? ¿Qué puedes esperar vivir? ¿Qué hay en camino? Tengo mis dos opciones preparadas y necesito que tú traigas tu intuición. Ya sabes que es ella, la encargada de elegir cuál opción te dará esa respuesta. Así que respira profundo, relaja los pensamientos, tu cuerpecito también y elige una de estas dos opciones para escuchar esta respuesta en el día de hoy. ¿Qué te espera en las próximas 48 horas? Primera opción, ¿cómo estás? Vamos a ver qué te viene, qué te espera en estas próximas 48 horas. ¿Qué hay para ti? ¿Qué podemos esperar vivir en estas próximas horas? Vamos a ver, ¿qué nos esperan las próximas horas para ti? Muy bien, en primer lugar tenemos una conversación con alguien cercano. Hay una charla, una conversación quizá con una persona que a lo mejor no entiende tu punto de vista o quizá le tienes que contar algo incómodo. Si es una charla que no tiene por qué ser mala precisamente la conversación y mucho menos la persona, pero sí quizá es un tema un tantito delicado. Quizá le tienes que comentar algo o tienes que darle tu punto de vista con respecto a una situación. No importa si todavía no sabes de qué se trata. Recordemos que estamos mirando al porvenir, a ese futuro más próximo. Quizá todavía no ha llegado esta situación. El caso es que habrá una charla que quizá es un poquito incómoda con alguien cercano. Entonces tendrás que darle como tu punto de vista de la forma más relajada y respetuosa posible. Vamos a ver, es como la necesidad de aclarar algo con alguien. Para que las cosas se arreglen, para poder equilibrar la situación. Efectivamente, tú tendrás la necesidad de terminar con un tema. Entonces necesitarás aclarar las cosas con alguien. Puede que la charla no sea lo más cómoda del mundo, pero sí es necesaria para que las cosas se arreglen, se estabilicen, se aclaren por completo. Entonces, en primer lugar, vamos a tener esta charla. Vamos a ver qué más hay para estas próximas 48. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Mira, tenemos aquí también... Puede ser, como te diría, un traslado, un movimiento, un trayecto. Quizá una cita, por ejemplo, te estés encontrando con alguien, estés visitando a alguien, estés yendo a algún sitio a encontrarte con alguien o de paseo simplemente a desconectar, a despejarte. Pero hay una persona también cercana a ti a la cual puede que no le siente demasiado bien esto. ¿Vale? Quizá tú digas, oye, me voy a ir a visitar a Juan Pérez. Y la personita que está a tu lado te diga, pues si a mí no me gusta Juan Pérez, no me gusta que le vayas a visitar, no me cae bien. ¿Sabes? Tienen que ver con esto. Tú harás un movimiento, puede que estés visitando a alguien o alguien te visite a ti. O estés haciendo algún tipo de excursión o quieras conocer algún lugar. Pero haya alguien que no esté del todo de acuerdo o que no le sienta bien o que no le venga bien ese momento. Para que tú hagas ese trayecto o para que te estés yendo, ¿sabes? Para que estés desconectando. A lo mejor te necesita para otra cosa y tú justamente no vas a estar. Entonces aquí hay algún movimiento, un trayecto, una excursión, una cita, una visita que tú estarás haciendo. Pero a alguien no le caerá demasiado bien. No pasa nada, no es algo drástico, no es ¡ay, qué malestar! No, pero ya tienes que saber que hay alguien que una actitud tuya que tiene que ver con moverte hacia algún lado o ir a algún sitio, no le va a sentar muy bien. ¿Vale? Pero no pasa nada, no es nada drástico. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos para estas próximas 48. Ya sabes que finalizando el vídeo te enseñaré las cartitas utilizadas, por si quieres conocerlas. Vamos a ver, ¿qué te dicen los angelitos para estas próximas 48? ¡Uy! El ser amado, el arcángel Samuel te habla en esta ocasión y te dice, yo te ayudo en tu relación con tu alma gemela espiritual. Tu alma gemela no tiene por qué ser sí o sí tu personita especial, tu amor, tu pareja, el amor de tu vida. No, alma gemela, recuerda, son aquellas personas que han compartido con nosotros otras vidas. Tenemos varias almas gemelas, no es solo una persona. ¿Vale? Entonces puede ser alguien que sea muy cercano a ti, no tiene por qué ser precisamente una pareja, aunque puede serlo, claro está. ¿Sí? Y el arcángel Samuel te estará acompañando justamente para fortalecer y para equilibrar las relaciones importantes para ti con tú o tus almas gemelas. Uy, mira, arcángel Ariel te habla de la prosperidad. Tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y plasmes tus sueños en la realidad. Por favor, se te está pidiendo en estos momentos que si tienes alguna idea, algún proyecto, algo que surja en tu pensamiento, que pueda ser una oportunidad a día de mañana para tener una economía mucho más fortalecida, hazle caso. Hazle caso a tu intuición, a esos proyectos, a esas ideas, a esos sueños de desarrollarte, de evolucionar y mejorar. Los ángeles te darán su apoyo, su compañía, su ayuda. Vamos a sacar un mensajito más de Los Ángeles que te va a ayudar mucho en estas 48 horitas. Recuerda suscribirte, apóyame en este canal y deja un comentario. Vamos a apoyarnos entre todos, deja un corazoncito, un comentario. Vamos conociéndonos entre los que estamos aquí. Y déjame, por supuesto, tu like. Ok, vamos a ver ese mensajito final de Los Ángeles. Algo que, palabras inspiradoras que te pueden ayudar. Fíjate qué carta, además le da justo el rayito de sol. Mira que qué mágico, ¿no? Nada en la naturaleza permanece, jamás en un mismo estado. Pues todo se haya inmerso en una perpetua transformación. Aspirar a un estado estable es separarse de lo real. Me encanta. Esta carta te habla de la evolución. Vamos transformándonos, cambiando continuamente, evolucionando, mejorándonos, superándonos día a día. Yo siempre he pensado, ¿no? Antes cuando éramos niños, en los cumpleaños sobre todo, cuando te querían dar algún mensaje bonito, te decían, no cambies nunca. Y siempre me sonó fatal. Y yo sabía que me lo decían con todo el amor y entendía lo que me querían decir. Sin embargo, yo pensaba, no, yo quiero cambiar. Yo quiero mejorar. Quiero transformarme cada vez en una mejor persona. Es bonito el cambio. Siempre tuve ese pensamiento. Aunque claramente entendía el sentido en el cual me lo decían, ¿no? Yo creo en esto. La transformación en el cambio y en la mejora continua. Adaptarse a los cambios para poder evolucionar. Maravilloso el mensaje de estos ángeles. Corazón, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lectura. Como siempre, te deseo todo lo mejor y te estaré esperando en un siguiente video. Esta segunda opción te doy la bienvenida. Vamos a ver qué te espera en estas próximas 48 horas. Según esa opción que tu intuición maravillosa ha elegido. Vamos a ver qué viene para ti en las próximas 48 horitas. ¿Qué hay para ti? Tú sabes que estarás descubriendo algo. Algo positivo. Estarás descubriendo algo que quizá estaba en oculto. Que quizá no lo habías visto. No te habías dado cuenta. Y es algo muy bueno. Es algo realmente positivo. Es como darte cuenta de algo maravilloso. ¿Sí? Qué interesante. Algo sale a la luz. Un detalle. Un mensaje. Algo que estuvo siempre ahí quizá pero no te habías dado cuenta. Algo sale a la luz. Y es muy positivo para ti. Pero también para una persona cercana a ti. Esto que viene, que nace, significa una nueva oportunidad. Significa un despertar. Significa la estabilidad. Significa el equilibrio. Una etapa que queda atrás para empezar una diferente. Sí, sí. Es posible que alguien te esté dando la razón en algo. Que haya habido algún tipo de malentendido. O de reclamo por tu parte. Algo que no estuvo bien hecho. Tú has reclamado. O te has quejado. Qué bonito que queda justo el rayo de sol en esa carta tan maravillosa. Entonces, te estén dando la razón. Puede ser una institución. Puede ser una persona. Puede ser un trámite. Puede ser una persona particular. Pero habrá alguien que a regañadientes te estará dando la razón. Y eso significa para ti la abundancia. ¿Vale? Significa la abundancia, la estabilidad, la recompensa. Podría decirse. Esta persona o esta situación, esta institución o lo que sea. Que te esté solucionando o dando esa resolución positiva. Para ti, pues no lo hace de corazón. Evidentemente lo hace porque toca. Porque tiene que reconocer su error. ¿Vale? No es que, ay, perdóname, si tenías razón, me he dado cuenta. No, no. Hacé lo que tiene que hacer, pero a regañadientes, digamos. Y puede que tengas que tomar una determinación. Ahora sí, con esta resolución o con esta noticia que llega. Como te decía, hay algo que te estarás dando cuenta. Es como... Me da la sensación de que es algo que siempre estuvo ahí. Quizá, imagínate que tú has reclamado algo. O que algo se hizo mal y tú, pues has puesto tu queja. Te has manifestado. Has hablado. ¿Sí? Y tú siempre supiste que esto se tenía que solucionar a tu favor. O siempre supiste que era lo lógico o lo obvio. Aunque no lo veías llegar. Eso ya estaba ahí. ¿Sí? Y ahora se destapa. ¡Pum! Esa realidad o esa verdad se revela. Y las cosas cambian favorablemente para ti. Pero no es algo que venga de corazón, sino a regañadientes. Como bien te decía, quizás por eso es algo de lo cual tú te has quejado. O algo así. Esta respuesta también implica tomar una determinación. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo para que tú quizá puedas entender. Imagina que tú has solicitado, has hecho algún trámite y te lo han denegado. Te han dicho, no, pues esto está mal, no te corresponde lo que sea. Y tú has dicho, no puede ser. No puede ser. Sí me corresponde. Te has quejado y has vuelto a solicitar el trámite. Porque esta vez te dicen, bueno, pues sí, efectivamente, te lo vamos a dar. Te corresponde. Te haremos este trámite. Pero ahora lo que tienes que hacer es ir a este sitio, ir acá, ir allá, mover esto. Sabes, cambiar este papel por este. Entonces, es como que te van a querer poner medio en un aprieto. Entonces, tú vas a tener que resolver. ¿Continúo o no? Pero yo la verdad es que apuesto a que la mayoría van a continuar. Porque por algo te has movido, ¿no? Por esto, porque seguramente es importante para ti. Pero que sepas que como estas personas o esta institución o esta persona, como resuelve favorablemente para ti, pero a regañadientes, pues intentará ponerte un poquito de traba. ¿Vale? Eso es algo que debes de tenerlo presente. Y esto llega en las próximas horas. Me encanta. Noticia favorable para ti. Algo que ya estaba ahí, que ya era obvio, que era evidente que tenía que llegar. Y yo creo que tú ya lo sabías y quizá lo estabas esperando. Aunque puede que hayas tenido dudas, ¿eh? Porque, claro, quizá llevas un tiempo esperando esto. Y como no venía, decías, bueno, quizá no llegue, quizá no pase nada, quizá se queda ahí en el aire. No, 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 no. Vamos a ver qué más. ¿Qué más tenemos para ti? Primero, novedad. Y luego, determinación que tienes que tomar. Vamos a ver qué te dicen los ángeles. Finalizando el vídeo, te enseñaré las cartitas utilizadas. Ya lo sabes, ¿eh? Vamos a ver. Pareciera que el agua se mueve. No sé si lo puedes ver. Sí. Que entra justo en el rayito de sol y mueve. Parece que el agua de esa carta tan maravillosa, ¿eh? Claro y conocimiento. Ya te digo. Es que tú sabes mucho. Tienes una intuición bastante buena. Yo creo que serás de esas personas que nunca falla en un interactivo, ¿no? Que siempre eliges la correcta en los interactivos. O la mayoría de las veces, porque tienes una intuición muy buena. El arcángel Uriel, maravilloso. Permanece atento a los pensamientos y a las ideas que te llegan. Pues se tratan de oraciones gozosas. Tus pensamientos, esas inspiraciones o esas ideas que llegan a ti. Son inspiradas también por los ángeles. En este caso, el arcángel Uriel es el que se manifiesta. Ay, arcángel Rafael. Maravillosos arcángeles te han tocado el día de hoy, ¿eh? Te dice terapia de los ángeles. Confíanos a nosotros, los ángeles, tus preocupaciones e inquietudes. Y permítenos ayudarte con la carga. Pídeles ayuda. Ellos estarán encantados de poder ayudarte y acompañarte siempre cuando lo necesites. Siempre, con todo su amor y toda su luz. ¡Qué maravilloso! Por favor, vamos con ese mensaje final también de los angelitos. Te recuerdo, corazón, que debes de suscribirte si no lo has hecho. Déjame tu like, tu hermoso like, porque me ayuda muchísimo. Y déjanos un comentario. Queremos conocernos entre todos. Queremos conocerte y entre todos formar una comunidad para compartir. Para contar nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente. Así que déjate conocer. Déjanos tu comentario. Vamos a ver. ¡Ay, qué bonita! Vamos a ver ese mensaje que te va a inspirar con sabias palabras para estos días. La celebridad y el sosiego no son cosas compatibles. Interesantes palabras. Y esto es como para pensar y meditar, ¿eh? Para pensar y meditar. Creo que es un aprendizaje profundo. Un aprendizaje profundo. La celebridad y el sosiego no son cosas compatibles. Hay un momento para cada situación, para cada emoción, para cada situación, para cada cosa. No siempre somos seres cambiantes. Somos seres que estamos en continua transformación. Y vamos atravesando distintas etapas de nuestra vida. Y tenemos que tener un tiempo para todo. Ten presente estas palabras para estos próximos días. Porque seguro en un punto te van a resonar más que nunca. Corazón, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lectura. Ya sabes que yo te deseo como siempre todo lo mejor y con todo mi amorcito. Te estaré esperando en un siguiente video. Te estaré esperando en un nivel. Te estaré esperando en un nivel. Te estaré esperando en un nivel de los cielos y theta sonocos. Y también tienes que estar esperando en un nivel. Te estaré esperando en un nivel ouderr εmelio. Gracias.